Historias de la Biblia. Dios envía al Espíritu Santo. Estos son los apóstoles. Ellos seguían a Jesús durante su tiempo en la tierra. Antes de que Jesús fuera al cielo, él les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que Dios les enviara el regalo que les había prometido. Así que después de que Jesús fue al cielo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén junto con las otras personas, quienes creían en Jesús. Un día todos están reunidos, cuando de repente hubo un estruendo en el cielo como si fuera una tormenta. Luego, algo que parecían como llamas aparecieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la habilidad de poder hablar en otros idiomas, y de esa manera empezaron a hablar. En ese momento, había judíos devotos de todas las naciones viviendo en Jerusalén. Cuando escucharon el fuerte ruido, vinieron a ver qué era lo que sucedía. Cuando de repente vieron a los creyentes hablando en sus propios idiomas, estaban asombrados y sorprendidos. Ellos se preguntaron, ¿cómo es esto posible? Estas personas son de Galilea y sin embargo las escuchamos hablar en nuestro propio idioma sobre las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Qué puede significar esto? Pero otros en la multitud no creían que esto en serio era un milagro, y pensaron que los creyentes solo actuaban de manera extraña. Luego, Pedro dio un paso al frente y gritó a la multitud, escuchen atentamente a todos ustedes. Él les dijo que no estaban actuando extraño, sino que esto era de Dios. Él les recordó que hace mucho tiempo Dios dijo que esto iba a suceder. Luego, Pedro les contó sobre cómo Jesús fue crucificado, y sobre cómo él también había resucitado, así como Dios dijo que él lo haría. Él les dijo que Jesús ahora estaba en el cielo, y que Dios les había dado el Espíritu Santo a ellos, como lo había prometido. Las palabras de Pedro cambiaron la manera en la que ellos se sentían y pensaban, y se preguntaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo, tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, para que sus pecados sean perdonados. Luego recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pedro continuó predicándole a la multitud durante mucho tiempo, y aquellos que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Tres mil personas fueron bautizadas y agregadas a la iglesia aquel día. Luego, todos los creyentes escucharon las enseñanzas de los apóstoles y practicaron lo que ellos enseñaron. Ellos se juntaban en comunión, compartían comidas y oraban juntos. Ellos estaban asombrados cuando los apóstoles realizaban milagros y maravillas. Todos los creyentes se juntaban en un solo lugar y compartían todo lo que tenían, y ayudaron al que necesitaba. Adoraban juntos en el templo todos los días, y se reunían en casas para tomar la Santa Cena, y también se juntaban para compartir comidas y alabar al Señor. Y cada día Dios fue agregando a la comunidad a aquellos que habían sido salvos.